Todos sabemos lo que son los libros, pero ¿conocemos su historia? Acompáñanos para ver un poco de su evolución. Los humanos de la prehistoria dibujaron símbolos y figuras sobre distintas superficies para comunicar sus ideas y pensamientos de forma empresa. A medida que los antepasados fueron inventando herramientas, pudieron tallar su escritura sobre piedras, huesos, barro y madera. Cada cultura tenía sus propios símbolos. Los símbolos egipcios se llamaron jeroglíficos. A los símbolos taínos les llamamos petroglifos. Poco a poco los símbolos fueron formando escrituras. No eran un alfabeto como el que conoces, porque no tenían letras. Los primeros libros que se han encontrado se fabricaron con barro húmero que luego cosían con calor. A estos se les llamó tablillas de arcilla y muestran la escritura más antigua que se conoce, la cuneiforme, que fue inventada por los sumerios. Las escribían con un objeto punzante que podía ser un tallo. Los sumerios inventaron muchas cosas. El arado, el riego de la tierra, dividir el tiempo en los 60 minutos de la hora, los códigos legales, la cerveza, las ciudades y también se piensa que la rueda. La primera tablilla que se encontró hablaba nada menos que de bueyes. Los arqueólogos han encontrado miles de tablillas. En lo que fuera Asiria, hoy Irak, hallaron lo que se conoce como la Biblioteca de los Reyes de Asiria. ¡Una biblioteca! Siete mil años antes de la historia de Cristo, ya había un sistema muy parecido al que usan los bibliotecarios de hoy en día. Sabemos que también se escribía sobre escamas de pescado. En el metal, conocido como bronce, en hojas de palma seca y en madera. ¿Sabías que la palabra libro viene del latín liber? Y se refiere a la parte interior de la corteza de los árboles y las plantas. Liber también significa libre. Podríamos decir que si lees, serás libre. Más adelante, los símbolos se fueron transformando en letras y se fueron creando los alfabetos y los idiomas. El español viene del fenicio. Por supuesto, esta evolución tomó miles de años y nos sirvió para poder aprender a leer y escribir en un mismo idioma. Claro, por región, porque existen muchas lenguas. Esto se debe a que en todas las épocas de la historia, los humanos hemos tenido la necesidad de contar historias, documentar nuestros logros y crear. Ya teniendo los alfabetos, los libros se empezaron a escribir en manuscrito, o sea, a escribir a mano. Primero, los libros podían ser en rollos. Luego se doblaron en forma de acordeón. Más tarde, para proteger el escrito, pasaron a cubrir las hojas con una tapadura que podía ser de madera o de piel de animal. Eso sí que era una tapadura. Más tarde, los antiguos romanos inventaron la tableta de cera, dos tapas de madera con una capa fina de cera en ambas tapas. Y escribían sobre ella usando un estilete. En la antigüedad, un libro escrito en manuscrito podía tomar hasta 10 años en transcribirse para poder leerse. ¿Te imaginas escribiendo una tarea por 10 años? Sí, cansaba mucho y tomaba mucho tiempo. Por eso, los libros eran muy caros y escasos. Había que inventar algo que hiciera más rápido el producir libros. En China, lograron el primer avance. Sobre un bloque de madera tallaban las letras de su alfabeto. Luego les ponían tinta y las imprimían a mano sobre un papel. Durante muchos años se buscaron alternativas. Los coreanos inventaron los primeros tipos móviles. Unas letras que al unirse permitían escribir los libros más rápidamente. Al fin, en el siglo XV, un inventor llamado Johannes Gutenberg inventó un sistema. Usaba los tipos móviles ahora en metal y los mantenía fijos en una prensa. Ahora los libros se imprimían mucho más rápido. Este invento logró que hubiera más libros y se crearan más universidades. Por muchos años, las prensas fueron de madera. La que ves aquí, de la Casa del Libro, es de hierro, de los primeros modelos en construirse en ese material en el siglo XIX. Imprime de la misma forma que la de Gutenberg. Imagínate, la tecnología casi no cambió en más de 500 años. El sistema de Gutenberg, luego perfeccionado, se llama impresión manual. Todo se hace a mano. Desde montar los tipos móviles en la prensa, empintarlos, colocar el papel que será impreso e imprimir. Es todo un arte. El sistema de Gutenberg.